Vídeo con dos noticias del Barça. Empezamos por una arremetida tremenda por la política de fichajes del Barça. Karineville se ha despachado a gusto contra el FC Barcelona en las redes sociales. El exjugador del Manchester United ha arremetido contra el club azulgrana porque considera inmoral que vaya fichando nuevos jugadores mientras mantiene deudas con algunos futbolistas de su plantilla, como por ejemplo Frenkie de Jong. De Jong debería considerar emprender acciones legales contra el Barcelona y todos los jugadores deberían estar detrás de él. Un club que gasta fortunas en nuevos jugadores sin pagar su dinero completo a los que tiene bajo contrato es inmoral y una infracción. La FIFA debería estar por todas partes intimidando y detener esto, ha escrito. El técnico inglés no es el único que ha censurado la política que está siguiendo el Barça en este mercado de fichajes pues hace unos días fue el técnico del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, quien se mostró sorprendido con que el club presidido por la porta pudiera fichar teniendo en cuenta su situación económica. Por tanto, brutal arremetida de Gary Neville, no gusta nada en Inglaterra como el Barcelona se está reportando, además con algún fichaje procedente de allí como el del brasileño Rafinha. Vamos ahora a hablar de otro posible fichaje también procedente de la Premier League de César Azpilicueta y es que Xavi le ha prometido lo siguiente al defensor español. No estoy muy seguro de si quiero dar a Azpi lo que él quiere. Esto también va sobre lo que queremos nosotros, lo que quiere el equipo, decía Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, sobre César Azpilicueta y su posible incorporación al FC Barcelona, que durante la semana pasada parecía inminente. La operación, sin embargo, se ha enfriado después de los avances de los flagranas con el fichaje de George Koundé. De hecho, las últimas informaciones han desvelado que la entidad londinense se ha cerrado en banda a la posibilidad de dejar salir a Marcos Alonso y a César Azpilicueta con un destino al Sportify Camp Nou. Sport informó que la relación del Chelsea y el Barça ahora mismo es muy tensa, después de que los culés trabaran un nuevo fichaje en este verano. Primero Rafinha y ahora Koundé. Su intención, según parece, es vengarse con los dos españoles. No obstante, Azpilicueta ha informado este lunes que Xavi Hernández ha contactado a Azpilicueta para tranquilizarle en medio de la incertidumbre que se ha vuelto su futuro. De acuerdo a esta información, le hizo una promesa que puede ser clave. No le dejará tirado y que la operación de Koundé no está ligada a la suya, pidiéndole paciencia para resolver su futuro en las próximas semanas. Merece la pena recordar que el acuerdo del Barça con el futbolista Navarro se alcanzó durante el mes de febrero, pero hasta ahora el Chelsea no ha dado el ok final para su salida. La intención del Internacional con España ha sido, en todo momento, cambiar de aire y asumir un nuevo reto a nivel deportivo. Cree que es oportuno probar algo nuevo y la opción de trabajar bajo las órdenes de Xavi Hernández siempre ha sido las más llamativas para sus intereses. Según los últimos reportes, el Barça tiene un acuerdo con el futbolista de 32 años por las próximas dos temporadas, con una opción a una más. Sport ha indicado que la última estaría asegurada y el club a su grana pagaría 5 millones de euros al Chelsea, más variables, que no serían elevadas. En dichos años de contrato, el todavía jugador del Chelsea percibiría un salario bajo para amoldarse a la nueva escala salarial del club. Por tanto, Azpilicueta, que podría llegar al Barcelona, además de Jules Koundé.